La verdad 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 Se nos cae En cielo Esperar Inrevitable Ah Sin como Respirar, se nos cae todo, se alienta y esperamos, cada vez más divino. No diré más, yo conspiró que inmediatamente el corazón, grandes y grandes amores. Respirar, se nos cae todo, se nos cae todo, se nos cae todo. Tiempo de tu ausencia, roba en el cielo, y se que no estará muy bien. No, 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 no. La voz del destino, llena el silencio, se nos cae todo, se nos cae todo, se alienta y esperamos. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo, se alienta y esperamos. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo, se nos cae todo, se nos cae todo, se nos cae todo, se nos cae todo. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo, se nos cae todo. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo, se nos cae todo. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo, se nos cae todo, se nos cae todo.